¿Qué tal? Hoy reseñaremos Carmilla, de Sheridan Le Fanu. Sheridan Le Fanu fue un escritor y novelista de misterio irlandés, considerado uno de los primeros escritores en empezar el género de terror moderno, donde, a diferencia de obras anteriores, no siempre triunfa al bien al finalizar sus historias, o el desalace de la historia acaba de forma trágica para todos los personajes de una u otra manera, o incluso, ni siquiera se explica de forma clara el fenómeno natural del cual son presas los personajes de sus historias. Uno de sus relatos más famosos, si no es el más conocido de él, es Carmilla, publicado en 1872, y considerado el primer relato de vampiros contemporáneo, siendo inspirada por el relato de la condesa húngara Elizabeth Bathory, de la cual decían que se bañaba con la sangre de sus víctimas para mantener su juventud. Y este mismo relato, es decir, Carmilla, a su vez, fue una gran influencia para el Drácula de Bram Stoker. Este relato también es considerado como uno de los primeros cuentos en contar con una atmósfera nunca antes vista en las obras literarias victorianas, es decir, el lesbianismo, siendo por igual la ambigüedad de la preferencia sexual de los personajes un tema bastante común en los relatos vampíricos. La historia relata la vida de Laura, una muchacha que vive de forma tranquila y acomodada, hasta que, de un momento a otro, empieza a tener sueños recurrentes de una joven hermosa que siempre acaba durmiendo abrazada con ella, siempre despertando al sentir dos agujas en el cuello. Los problemas empiezan cuando, cerca de su castillo, una muchacha sufre un accidente en su carruaje, siendo esta muchacha muy parecida a alguien que ha acosado a Laura y la ha estado visitando en sus sueños desde hace mucho tiempo. La historia, a los estándares de hoy, es bastante sencilla, en cuestión de trama y de personajes, a pesar de estar bien construidos. Pero, para la época, hay bastantes elementos nuevos como la relación amorosa que ocurre entre las dos protagonistas, sin llegar a ser escrita de forma explícita. Es un cuento corto pero muy significativo para el cuento gótico y la literatura en general, debido a las bases que creó este relato para formar la idea hoy generalizada del vampirismo y el erotismo. Es una lectura muy recomendada para todo lector fanático de las historias vampíricas, y es, conociendo el tiempo en que fue creada, una pequeña muestra de historia literaria.